gotas de fe y esperanza. 17 de marzo del año 2014 jornada cuaresmal día número 13 del evangelio según san lucas capítulo 11 verso 1 un día estaba jesús orando en cierto lugar cuando terminó le dijo uno de sus discípulos señor enséñanos a orar palabra de dios el camino del monte de la transfiguración a la cruz del carvario tuvo muchas paradas en la que se nos dice que jesús oró jesús se comunicaba con su padre celestial siempre buscando la fuerza de dios jesús compartía su corazón y recibía el corazón de su padre los discípulos se dieron cuenta de ese intercambio ellos también querían y necesitaban esa comunicación directa honesta y verdadera con dios jesús les enseñó a sus discípulos lo que hoy conocemos como el padre nuestro o también se conoce como la oración de nuestro señor jesucristo en el evangelio según san lucas nos da una introducción y cinco partes ejemplo hay muchos momentos y lugares y formas apropiadas de orar esta oración tan maravillosa es una oración completa es la oración que el mismo jesús oro y por lo tanto ahora te pido que si estás alrededor de alguien tome su mano y ores conmigo si estás solo levanta tus manos y ora conmigo y nos unimos todos a la iglesia que es una santa católica apostólica a través de todo el mundo y todos juntos uniendo la fe por medio de la oración decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestros pecados nuestras ofensas como también perdonamos aquellos que nos ofenden líbranos de todo mal danos hoy el pan nuestro de cada día y líbranos señor del mal de la falta de fe y no nos dejes caer en la tentación pues tuyo es el reino es el poder es la gloria por los siglos de los siglos amén y que la bendición de ese dios padre todopoderoso esté contigo la cobertura del amor y ternura de jesús te cubra y el poder del espíritu santo te llene y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre sobre tus seres queridos bendiga tu hogar bendiga los alimentos que hoy estás tomando y vas a tomar y bendiga toda la humanidad amén recuerda visítanos la divina misericordia de jesús puntocom le he prestado la mano a jesús el quería escribir de su luz y es por eso me olvido de mí y lo dejo que escriba me hago a un lado y lo dejo seguir es hermoso mirarlo escribir y me niego a mí mismo y conviene que guarde silencio porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido y no sirven de muchas experiencias que uno ha vivido oh señor con tu letra y tu son con tus dichos en esta canción hace falta escucharte otra vez para sentirse vivo para sentirse vivo